La mando aquí para Canario 3000, una obra mal hecha por parte del gobierno en el cual un carro quedó desafortunadamente atorado ya que de este lado está una subida y pues él entra de allá para acá y al llegar no visualiza que está un pedazo de machuelo el cual está mal hecho ya que el machuelo tiene un pedazo bastante amplio y no hubo ninguna señalización de aquel lado por parte del gobierno del estado de Jalisco para que no se viera todo esto Desafortunadamente pasó este incidente, afortunadamente no es algo de gravedad Esto fue en Zapopan, Jalisco, en la avenida Juan Pablo II Grabó por ustedes Juan Carlos Castillo para Canario 3000 de Baja California ¡Gracias! 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 ¡Gracias!